¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Acabo de llegar, así que un abrazo tremendo a todos ¿Qué opinan de lo que pasó finalmente con el caso de Johnny Depp y Amber? La verdad es que yo creo que de alguna u otra forma se hizo algo de justicia A pesar obviamente de la declaración de Amber, que la vamos a ver un poquitito más a fondo Por temas de derecho de autor, obviamente no puedo poner un canal de televisión explicando el caso Quiero conversar un poquitito con ustedes y déjenme en comentarios qué opinan Dio inicio prácticamente a través de un comunicado que hizo Amber en uno de los medios Ella decía que estaba bajo mucha presión en esa relación Sufría de abusos tanto físicos como psicológicos, sexuales y un sinfín de cosas que dijo ella El problema no es decir, el problema es que las cosas deben sustentarse Y Johnny Depp obviamente demandó a Amber por estos dichos que fueron publicados prácticamente Y de la misma forma Amber dijo, ah me demandaste, ok te hago una contrademanda Y empezó un juicio que duró muchísimas semanas prácticamente Finalmente se dio el veredicto respecto a este caso que lo vamos a ver a continuación Aquí le están diciendo si Johnny Depp pudo probar que Amber de alguna forma dio pie a difamación por parte de él Y la respuesta es sí, o sea Amber difamó a Johnny Depp Ok aquí está diciendo obviamente que si las declaraciones de difamación fueron efectivamente probadas por Johnny Depp De que fue Amber quien las publicó porque en su momento ella también había dicho que no había sido ella Sino que fue un tipo de filtración, después dijo lo contrario Fueron muchas cosas, no sé, en contra que tuvo Amber Y bueno después se comprobó efectivamente Oye muchísimas gracias, gracias al nuevo suscriptor un abrazo tremendo Saludos sexuales, impresionante eso ¿no? Ok volvemos Se dieron cuenta prácticamente de que Amber cambiaba mucho las versiones Y aquí claro le están preguntando Efectivamente Johnny Depp pudo constar que las declaraciones se realizaron por la señorita Amber Y vamos a ver la respuesta es sí ¿no? Y esto es el punto final del juicio donde le preguntan ¿Las declaraciones que decía Amber sobre Johnny Depp eran falsas? La respuesta es sí Y esto también es muy importante porque aquí quiero que vean las caras Está hecha mierda Harry, la verdad es que está hecha pelota la Amber Porque aquí le preguntan directamente, pero es una autorrespuesta ¿no? ¿La declaración implica difamación contra el señor Depp, obviamente por parte de Amber? ¿About Mr. Depp, la respuesta es sí Sí, o sea, literalmente sí Como contra Amber Heard, nosotros, el juicio, prestamos damages compensatorios En la cantidad de 10 millones de dólares Ok, aquí están dando el veredicto que Amber tiene que pagar 10 millones de dólares por actos de difamación Correlativo con eso, me parece que también hay una compensación A ver As against Amber Heard, we the jury Bueno, una compensación por daños de 5 millones de dólares Que sería, obviamente estaría dando 15 millones de dólares Amber tendría que pagar a Johnny Depp, ok De la misma forma, esto no termina ahí, ok Vamos a salir un poquitito de esa pantalla Aquí estamos de vuelta Amber tiene que pagar 15 millones de dólares, como lo habíamos dicho Y Johnny Depp tiene que pagarle 2 millones de dólares a Amber Y ustedes me preguntarán por qué razón difamación en contra de Amber Que fueron unas difamaciones pequeñas comparadas con las que ella hizo, ¿no? Pero prácticamente eso se comprobó Y bueno, yo creo que tiene que ver más que nada que el juicio no quisieron hacer tan mierda a Amber, ¿no? Pero la verdad es que pasó eso Ahora, hay algo muy importante aquí Porque si bien la difamación de Johnny Depp se dio fuera del juzgado, ¿ok? Después se comprobó, pero fue fuera Las de Amber no Amber hizo difamación y prácticamente de palabra dentro de la corte Que puede dar, de hecho, puede dar pie a un nuevo juicio Ustedes sabían eso, ¿no? Johnny Depp ahora, ya que salió prácticamente la sentencia de que Amber era quien mintió Dentro del juzgado, porque esto fue de palabra de ella misma dentro del juzgado Johnny Depp podría demandarla por difamación Y por tergiversar la verdad dentro de una corte Que eso sería bastante complicado Ahora, ¿qué es lo que dijo Amber referente a esto? Bueno, prácticamente fue la chica que dijo que a todas las mujeres le hacen daño Y nadie la cree, nadie le cree, ¿no? Amber dice lo siguiente Estoy decepcionada Por lo que significa para otras mujeres ¿Ok? Ella prácticamente trata de hacer lista blanca Y decir que La atacaron y perdió Pero la verdad es que La pelota cargue En su momento, de hecho Amber Eliminó, por así decirlo A ver, ¿cómo se podría decir? De cierta forma A todas las personas que estaban en su equipo de trabajo A través de las redes sociales ¿No? Trató de limpiar su nombre Trató de decir ciertas cosas Muchos en Twitter se darán cuenta Que ella no tiene activado los comentarios públicos Antes sí los tenía Y es porque la gente obviamente la iba a atacar De cierta forma Contrató a un equipo Que pudiera limpiar su imagen a través de las redes sociales Bueno, ese equipo dentro del juicio también Lo cambió Dijo fire a todos O sea, lo echó cargando la verdad Pero después tuvo un nuevo equipo Tampoco Es que no podía hermano ¿Cómo vas a probar algo si no está? Y ese fue el final Prácticamente Amber Perdió el juicio referente a esto Vamos a ver ¿Ok? Benedicto Amber Pagará 15 millones a Johnny Depp Por acusarle de maltrato Y Johnny Depp también pagará Dos millones por difamación ¿Ok? Esto yo creo que solamente lo hicieron así como para no dejar tan mal a Amber Ahora Amber 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 es más mala que la mierda Digamos las cosas como son Johnny Depp de hecho Perdió Por esto mismo Por los actos que supuestamente Tenía En la corte por maltrato Hacia Amber Perdió el papel de Harry Potter Ustedes saben que en las nuevas películas de animales fantásticos Lo perdió El papel ¿No? Y también obviamente otras películas como El pirata Jack Parrow También O sea Lo eliminaron de escena Ahora Lo bonito es Tal como lo dijo Johnny Que esto le devuelve la vida A ver Quiero ver aquí ¿Sí? A ver Lo hice por acá ¿No? Ok El jurado Me entrega la vida de vuelta Johnny Depp reflexiona Tras el fin del caso Contra Amber Y la verdad es que Es verdad O sea Después de todo este juicio Creo que No es lo mismo Una mujer que un hombre Nada El hombre siempre es muy atacado ¿No? Y la verdad que fue así O sea Johnny en su momento Se iba a quedar callado Y literalmente Él Iba a quedarse callado Cuando se dio cuenta Que este caso Se estaba haciendo Cada vez más fuerte Más fuerte Y Amber fue la persona Que no dijo una cosa mala En contra de Johnny Sino que dijo Dos, tres, cuatro, cinco Y ahí Johnny dijo ¿Sabes qué? Me aburriste Tal cual Y la desmando Y ahí quedó La media cagada Y finalmente Dio paso a esto Para mí Se hizo finalmente justicia ¿No? Me gustaría saber Qué va a pasar Con las personas Que criticaron tanto A Johnny Depp Que se yo Sabemos que es Un actor Pero ultra Mega genial Fatalmente Reconocido Johnny Depp Es tremendo Actorazo Y ahora Todas las empresas Que le criticaron De cierta forma Todas las empresas Que le cerraron Las puertas Wow Van a tener que estar Detrás de él Diciendo Ah si Johnny Mira Se comprobó Que tú Nunca maltrataste Amber Y nos gustaría Trabajar nuevamente Contigo Que es ya lo que está pasando ¿No? Es impresionante esto De hecho Johnny Depp No estuvo en el juicio Pero no estuvo en el juicio No por no querer estar Sino que tenía ya Algunas cosas De negocios En otros lugares ¿No? Bueno chicos Déjenme su comentario ¿Qué opinan? ¿Triunfó el bien esta vez? ¿O prácticamente Estás en contra De esto Y piensas que Lo mejor hubiese sido Que de alguna O de otra forma Amber hubiese ganado? Obviamente Obviamente Eres libre de opinar Déjame tu opinión Ultra mega genial Fóbuloso Like Pasa por los videos anteriores Y si no es parte De la familia Suscríbete Nos vemos en un próximo Kire video Bye 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 Claro que sí Chuyay gente linda Adiós Apoya a los creadores Que estamos en crecimiento Bye